Hay gente que después de tener un fracaso se sientan a llorar en vez de aprender de la experiencia. Hoy tú tienes en tus manos la decisión de dejar atrás todos esos sentimientos negativos, rescatar el aprendizaje y superar el fracaso. Hola, soy Víctor Toscano. Si ya viste nuestros dos videos anteriores, te habrás dado cuenta de que no debes temerle al fracaso. Si no los has visto, ve a ellos porque consideramos que son base para este episodio número 3. Hola, soy Víctor Pérez. Si ya los viste y asimilaste su contenido, estarás de acuerdo en los siguientes dos puntos. Número uno, que debemos practicar la prudencia para evitar el fracaso. Y número dos, que aunque seas precavido, de todos modos tendrás que de vez en cuando enfrentarlo. En este video, aprende y desarrolla con nosotros las técnicas que te ayudarán a verlo como una verdad de la vida que fácilmente puedes mantener bajo control. Ahora, acompáñanos a ver cuáles son los pasos que puedes tomar para superarlo. Superar el fracaso se trata de desarrollar tu integridad. Saber quién eres para no relacionarlo con tu autoestima. Para entender que el cometer un fracaso no te vuelve un fracasado. Tus acciones siempre deben estar separadas de tu persona. Para superar el fracaso es muy importante que mantengas sólida tu autoestima. Todos cometemos errores, pero solo los más fuertes mantienen intacta su autoestima mientras se levantan y siguen adelante. Así es. Superar el fracaso también te ayuda a elevarte fácilmente sobre lo que los demás puedan pensar de ti. Aprende cómo los niños cometen errores. Se ríen, se levantan, se sacuden y siguen adelante. Cierto. También tiene que ver con tu nivel de entusiasmo. Qué tan rápido te repones de tus caídas y cuánta energía tienes para llevar a su realización tus metas. A pesar de tener que enfrentarte de cuando en cuando con algún obstáculo. Si notaste en los puntos anteriores, te presentamos dos fortalezas. Número uno, la integridad. Y número dos, el entusiasmo. Porque tu integridad te ayuda a ser honesto contigo mismo y con los demás. Y al ser honesto, te será más fácil no conectar el fracaso con tu autoestima, tomarlo como una experiencia y solo aprender de él. Por otro lado, el entusiasmo te sirve como combustible para reponerte rápidamente y no darte por vencido. Porque debes tener la persistencia de un atleta para no desistir. Y tal vez alentar el paso para evitar o enfrentar los obstáculos. Pero siempre buscar diferentes caminos para aplicar tu persistencia y alcanzar tus metas sin desistir. Estos son los cuatro pasos que vas a utilizar para desarrollar la integridad y el entusiasmo que necesitas para superar cualquier obstáculo. Paso número uno, conócete a ti mismo y desarrolla una sólida autoestima. Desarrolla un profundo conocimiento de ti mismo. Si aún no lo has hecho, identifica tus valores, las fortalezas de tu personalidad y los ideales por los cuales vives cada día. También debes tener una autoestima bien cimentada en las fortalezas de tu carácter. Significa que debes tener una opinión sólida de ti mismo para que no tenga más peso la de alguien más. En otras palabras, no hagas tuyo lo que otros piensan de ti. Tú debes ser el dueño y comandante absoluto de tus pensamientos, tus estados de ánimo y tus emociones internas. Para ayudarte con esto te recomendamos que te tomes un tiempo para pensar profundamente y escribas tu visión y tu misión de vida. Paso dos, desarrolla tu integridad. En otras palabras, atrévete a no aceptar una explicación falsa de la realidad. Si eres honesto contigo mismo y con los demás, si eres fiel a tus intenciones y tus compromisos, entonces serás una persona con integridad. Evita ostentar o pretender ser algo que no eres. Acepta tus limitantes, pero asume los retos que te haces a ti mismo para desarrollar nuevas habilidades y demostrar fluidez en ellas. Nosotros en varias ocasiones te hemos hablado de ser auténtico y ser directo. No lleves segundas intenciones a una relación porque tarde o temprano las personas se van a dar cuenta de que intentas utilizarlas. Así es. Las personas quieren relacionarse con otro ser humano sencillo. Que sepa lo que es luchar, fracasar, levantarse y triunfar. No con un sabelotodo que nunca ha fracasado y todo lo puede. Sea auténtico, crea empatía y gánate a las personas. Paso número 3. Demuestra vitalidad, entusiasmo y energía. No hagas las cosas a medias. Si llegas a tener un tropiezo o una caída, aprende de la situación y levántate con ánimo, con brío. Seguro de que no volverás a tropezar con esa misma piedra y avanza a paso firme. Recuerda alimentarte bien, dormir bien y hacer ejercicio para mantenerte libre de enfermedades, flexible y energizado. Además de vivir tu vida con pasión, estarás alerta para evitar o enfrentar cualquier obstáculo. Así es. Controla la fatiga con descansos pequeños pero constantes. Disminuye tus niveles de estrés e hidrata tu cuerpo correctamente para mantenerte alerta y eficiente. Paso número 4. Visualiza tu realidad y amplía tus horizontes. Si a pesar de que estás viendo todas estas técnicas y los dos videos anteriores, todavía te sientes inmovilizado, decaído o deprimido, te recordamos que todo esto que te decimos no es un reemplazo para que consultes a un médico profesional. Por favor, visita a tu médico profesional más cercano. También puedes llamar a una línea telefónica de ayuda en tu localidad o si no hay una disponible, puedes hablar con una persona a quien le tengas mucha confianza. Reconoce que hay gente en el mundo que está sufriendo mucho más que tú y con esto no te estamos diciendo que te diviertas con el sufrimiento de otros, claro. Te estamos diciendo que basado en la experiencia que estás viviendo, puedes sentirte inmovilizado. O también como si no tuvieras muchas opciones. Esto es solo una percepción. Visualiza que hay más gente que puede estar sufriendo con limitantes y problemas más grandes que tú y a pesar de eso tratan de elevarse sobre sus obstáculos. Tú también puedes hacerlo. Este video cierra la serie de cómo evitar, enfrentar y superar el fracaso. Superar el fracaso es como el nivel avanzado, por llamarlo así, porque aquí ya buscas más conocerte a ti mismo y desarrollar una sólida autoestima. Esto te ayudará a fortalecer tu integridad para que puedas demostrar vitalidad, entusiasmo y energía. No dejes que tu estado de ánimo te limite o te inmovilice. Visualiza tu realidad y amplía tus horizontes aplicando las técnicas que te hemos compartido en estos tres videos. Toma acción y vive una vida llena de realización.